Las altas temperaturas que se esperan en Querétaro podrían provocar un golpe de calor en las mascotas. Por ello, las autoridades capitalinas emitieron recomendaciones generales para cuidar a los animales de compañía. Las autoridades meteorológicas advirtieron de un incremento gradual en las temperaturas vespertinas en el centro del país, que podrán alcanzar de 30 a 35 grados centígrados. Las autoridades capitalinas emitieron recomendaciones e información importante para evitar que mascotas como perros y gatos sufran de un golpe de calor, es decir, que su temperatura corporal suba de forma excesiva. Si la mascota es de pelo largo, éste debe mantenerse desenredado y no raparlo, ya que su piel no está acostumbrada a recibir los rayos del sol directo. También se recomienda cepillar a los gatos de forma constante para ayudarles a deshacerse del pelo muerto. Con esta medida higiénica, se mantendrán frescos y se evitará el exceso de bolas de pelo. Finalmente, se recomienda que se refresquen a las mascotas con pequeños sorbos de agua fresca y no darles líquidos fríos. Es importante que se aplique a las mascotas un trapo o toalla mojada para refrescarles la cabeza, la panza y las ingles. Noticias RTQ, Paulina Rosales y Gustavo Guerrero.